¿Qué es lo que se hace para concienciar a nuestros alumnos? Están preparándose para salir a ver cómo trabajan los policías de tránsito en la calle. Muy entusiasmados, que se viene trabajando todos los años, se trabaja con las señales de tránsito, pero esto es diferente porque salen con los policías, con el chaleco, los folletos, entonces son parte del grupo de control, me pareció muy buena la propuesta. Estamos parando a los autos para ver si tienen las células, si vienen con casco. Vimos que hay que cruzar por la sede del peatón y si no hay sede del peatón hay que cruzar por la esquina, que hay que esperar que el semáforo se ponga en rojo para que nosotros podamos pasar. Y si hay un policía de tránsito lo tenemos que mirar a él.